Que todos quieren venir a ver al Piltro Inquiteto y esta vez con una novedad. Va a ser un concierto Oscuras, así que los que tienen miedo a la oscuridad, no venir. Pero realmente la propuesta musical que quieren hacer es tratar de sensibilizar al público de una manera donde se agudice el oído y podamos tener otra percepción sensorial en vez de estar cuando miramos, no percibimos de la misma manera que solo cuando escuchamos. Bueno, viernes a las 21 horas, acá en la Casa del Bicentenario, pueden ya venir a buscar las entradas, saben que se agotan enseguida y no reservamos telefónicamente. Es bueno el dato. Bueno, muy novedoso esto que marcaban, bueno, como para exaltar los sentidos, no solamente quedarnos en lo visual. Exactamente. Y también, bueno, siempre con un repertorio, bueno, a mí me encanta, Bach, Mozart, Piazzolla. Quiero nombrar a los chicos porque nunca los nombramos y la verdad que Martin Pike, que está en violín con Barlén Zavats, Agustín Cárdenas en viola y Nahuel Rodríguez en violonchelo y Pablo Bruni con su gran contrabajo. Mira, así que son artistas acá del Bolsón, de la Comarca Andina, eso es importantísimo. Importante, bueno, participan de lo que es la Filarmónica de Río Negro, sabemos que esto fue, dentro de la pandemia que hablábamos, un espacio que se generó entre el municipio y la provincia, donde en todos los municipios empezaron a dar estos pequeños conciertos para poder seguir trabajando, practicando y brindarle al público algo distinto. Bueno, Gisela, seguimos con lo que tiene que ver con la agenda para estos próximos días. Bueno, este sábado hay una nueva función de Tres Hermanos. ¿Quedan entradas todavía? No, Pablo, ya no quedan más. La verdad, seguimos en esto de la palabra éxito, que es raro nombrarla, pero bueno, la verdad que se merece un gran aplauso Paparella, porque ha ganado, ya todos saben, Gran Premio Mejor Película, fue nominado Mejores Actores. Interesante, y hoy comentaba también en otro medio, la mayoría de los que actúan en la película no son actores, entonces esto también es como un descubrimiento nuevo. Esta tercera proyección está agotada, pero a partir del lunes vamos a estar entregando nuevamente, gratuitamente, entradas para el 19 a las 19 horas, viernes 19, otra proyección. El que se quedó sin verla todavía tiene tiempo. Bien, así que aprovechar entonces, este sábado ya está completo Tres Hermanos, ¿y cómo seguimos con la agenda, Gisela? Bueno, después, el domingo ya empiezan las escuelas a tratar de juntar dinero para poder viajar en su viaje de egresados, y en este momento le toca el espacio de la Escuela Munduna, el séptimo grado, va a estar acá, de 15 a 19, con dos películas. La entrada sale 600 pesos y va a haber un buffet. Luego, seguimos con la convocatoria de MOA. Año a año, Juana Brandón sigue trabajando en las escuelas, cada vez más chicos que les gusta y participan de este encuentro de dibujo y pintura que se realiza acá, y que uno o dos ganadores, el año pasado fue uno, perdón, logró participar y poder exponer su obra en el Museo de Japón. Bueno, este año se reitera para los chicos de 6 a 12 años, cualquier consulta acá en Cultura del Bolsón. Y también para los adolescentes que empiezan, bueno, ya no sé en qué edad empieza la adolescencia, pero juveniles de 10 a 18 años, los queremos invitar a los encuentros culturales rionegrinos, que este es un programa que fue creado por la Secretaría de Estado de Cultura, donde jóvenes de 10 a 18 años y también los adultos mayores, mayores de 60, que realmente es muy lindo lo que se comparte entre ellos, desarrollan sus actividades culturales. Para saber todas las disciplinas, porque realmente los rubros cada vez son más, yo creo que no queda nada afuera, pueden consultar, para no contarles todo por este medio, acá en la Casa del Bicentenario o en la Casa de la Cultura. Acuérdense porque esto cierra el 27 de junio. Todos los chicos que quieran participar pueden hacerlo, los esperamos. Bueno, y hablabas de la Secretaría de Cultura, este lunes, en el día de ayer se estuvo haciendo justamente el quinto debate de cara a lo que es esta ley provincial de cultura. Desde tu visión, no solamente de funcionaria, sino involucrada con el arte, la importancia de poder tener estos debates aquí en nuestra localidad. Sí, totalmente. Nosotros estuvimos junto al Consejo Provincial de Cultura, hace un mes en Viedma, hablando y bueno, dando nuestras propuestas para esta charla, pero lo interesante es que el Secretario de Estado, Ariel Ábalos, está yendo por todas las localidades de la provincia para incorporar a los artistas, a todos aquellos que realmente quieren participar, y decir, bueno, ayer Lucy decía, es importante que se ponga una nueva ley, que se incorpore a las bibliotecas. Bueno, cada uno desde su rubro tiene una mirada que ayuda a poder armar esta ley que no está, ayer me enteré, contó Ariel Ábalos, que en la Argentina no hay una ley provincial de cultura. Es muy importante, exactamente, es muy importante para todos los artistas que tomemos conciencia de esto y que tratemos de participar, ayer estuvimos hasta las nueve y media de la noche, y bueno, esto creo que después sigue, no sé si ya estuvieron en Chipoleti, pero va a seguir rondando, si no pudieron estar acá, sé que van a ir a Bariloche, bueno, las fechas que les contemos, invitados para que sigan participando y dando su punto de vista. Bueno, mucho. ¡Gracias!